Amigos de Once, es un gusto saludarlos. Esta mañana habló en conferencia de prensa Tomás Boy, quien ya aclaró todo el tema con André Pierre Guignac, esa confrontación que tuvo el domingo pasado. Se dice hasta cierto punto arrepentido, dice que no debió haberse rebajado y que el castigo que mereció ese partido de suspensión es totalmente merecido. Vamos a escucharlo. El castigo es merecido, pero les puedo decir que tontamente me enganché, pero lo que me dio en la cancha está en las imágenes y lo dejo en la cancha. Y no quiero hablar. Lo de la suspensión es merecida porque no debe ser. Me enganché tontamente y no debo llevar a esos términos mis alegatos. Después van a decirle, es merecida, no voy a volver a sugerir. En este caso, de los rumores, normalmente no hay un caso de entrenar. La rumorología es un deporte nacional para decirlo. Yo creo que para mí había habido señales muy importantes, buenas durante la pretemporada hacia mí. Quizás hacia afuera no eran tantas, pero cuando se viaja hasta 12.000 kilómetros y tengo que dividir al equipo y no tengo tiempo para entrenar, no pueden suceder cosas, pero cada partido fuimos mejor. Cada partido de la temporada contra adversarios, inmensamente calificados, ¿no? El día de Argentina tuvimos que haber ganado partido tranquilamente y el día de Benfica hacemos un gran juego con un equipo alternativo y el día de Madrid es igual. Pero para mí las señales eran buenas. Tampoco este triunfo significa que ya estamos volvogando, ¿no? O sea, significa que el equipo puede jugar bien y puede jugar mejor y puede ser competitivo. Nos falta mucho trabajo, nos falta mucho trecho. Y un resultado es bueno, ya lo disfrutamos, pero sí que lo trae. Los jugadores recibieron las críticas, las digirieron, las asimilaron muy bien, pero la personalidad que ha mostrado el equipo ha hecho que estamos bien, que podemos dar un cambio de imagen, por ejemplo, en el rendimiento o en la expresión que se hace hacia afuera. O sea, tiene más que ver con lo, no con lo mío, sino con los propios jugadores y su propia personalidad, ¿no? Eso es básicamente, por ejemplo. Les puedo decir que, por ejemplo, la jugada más importante del equipo Tigre es un faulazo del Iñac, lo que aventó a, este, a, antes de Carseal, que da un empujón. Alaniz, Alaniz, me dijo, yo puedo repelar, pero no sirve de nada. En realidad, sí, por ejemplo. Entonces, eso habla muy bien de cómo están ellos asimilando las cosas, a pesar de algunas cosas que no se dan, ¿no? Por ejemplo. Puedo decir eso, que, porque mucha gente puede pensar que, que los Tigres jugaron mejor, pero solo tuvieron una sola llegada. Entonces, ya no tiene lo que hubo la verdad, pero nosotros, tuvimos muchas, y no solo eso, pudimos resolver el partido mucho antes. Ya no es mi papel hacer ese tipo de señalamientos. Yo no puedo pedir un castigo a otros. Yo no, nunca me meto a los jugadores adversarios para nada. Este, aquí, gente, la enganché, las imágenes son muy claras. Tú lo mencionas, pero para mí es carpetazo. O sea, lo que pasó en la cancha ahí quedó. Después, este, pues hay organizaciones que se dedican a observar la, la conducta de, 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 de los, de los, de los participantes, ¿no? Son entrenadores, jugadores. Y, en ese sentido, ellos son los que deben tomar cartas en el asunto sobre las cosas. Ya me lo habían advertido. A veces puedo pensar que hay demasiada atención hacia mi persona y que a los demás no. Porque, pero, otro día, pasamos también, no, 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 se salió de su área técnica todo el tiempo. No digamos, desde que se sintió la cancha de instrucciones. Pero, ese no es mi papel. A veces pienso que fueron demasiado duros conmigo. Y, como fueron duros con las chivas en este asunto de, 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 de los primeros partidos, que ha sido padrísimo. Pero, bueno, uno carga con este karma que tenemos ahorita y hay que vivirlo. No, no tenemos, no hay ningún problema. Los Ecuador están respondiendo a esa presión tan fuerte. Guadalajara tiene una presión mediática durísima. Y los Ecuador están respondiendo cabalmente muy bien. A diferencia del adversario, que normalmente son grandes pases todos van atrás. El equipo nuestro tuvo su posición y ahí están las estadísticas. Dominando al adversario en zona de conflicto, que es en su cancha. Ahí creo que lo, lo, lo hicimos muy bien. Y el equipo es, es su juego. Es una parte que domina bien el equipo. Y, evidentemente, porque mucha gente puede pensar que jugamos con una línea de cinco. En realidad nunca fue así. No, con una línea de tres. Pero, con un jugador más adelantado, más retrasado que fue Brizuela, que jugó más como un volante que como un, como un extremo, como venía haciéndolo. Y, y esta rotación le dio mucho, mucha fuerza al equipo de defensión. Y, eh, el control de la pelota, las posibilidades de gol, tienen que ver con, con la idea general que tienen los jugadores, ¿no? De, 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 de cómo resolver la situación, sobre todo en el espacio fondo. Cada quien su, cada quien su mole. La verdad, yo eso lo, lo dejo en la cancha. Después, cada quien que diga lo que quiera. Las imágenes están ahí presentes y cada quien las pude. Ustedes son, pero yo he estado de su lado y yo sé que no sé cómo se pueden manejar las cosas. Después que cada quien diga lo que quiera. Mis números están ahí, mi historial está ahí. O, no voy a discutir sobre, hay, digamos, discutir algunas cosas de cavidades. Cada quien, pero lo más, ¿no? Eh, eso. Cada quien, este, ve las cosas como quiere. Como las quiere. Vivimos en la época de la individualidad. Por eso, hoy pudimos ver a gente, a hombres con patalones acampanados, con patalones rectos, con patalones que, que, de esos que no llegan en el tobillo. O sea, todo se vale. Todo se vale, en la moda todo se vale. O sea que, es como parte del momento que se vive. No es, no es tan agradable, pero hay que vivirlo. Y yo vine aquí a, a, a disfrutarlo. Quiero, que, estar con las cibas mucho tiempo. Mucho tiempo no, yo ya estoy viejito, en ese sentido. Pero, eh, haciendo las cosas así. Sí, entiendo que, yo no quiero que vean las cosas como yo las veo. Porque ni siquiera quiero que los jugadores las vean como yo las veo. Y a partir de ahí las tienen que ver con sus propios ojos. Y con sus propias habilidades, sus propias características. No me meto en la alineación. Es decir, me salgo de la alineación para que mis jugadores jueguen con sus propios ojos. Y, y en ese sentido, lo entiendo. Lo entiendo y, y lo vivo. No, no pasa nada. Aunque no es tan agradable. No, 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 no. La verdad, no lo vi. No lo vi. Gracias, gracias. El rebaño sagrado ya podría contar con el defensa central, Irán Mier, para el partido de la fecha 3 del torneo contra Puebla. Ese es el reporte. Un saludo.